Bienvenidos a un nuevo programa de Enfocados. Hoy lo tenemos como visita a Federico Aguilar. Él nos va a contar sus experiencias a través de la vida urbana, cómo son sus visiones, cómo es su perspectiva desde su ser de todo lo que es el transitar en la vía pública. Les voy a contar que Federico es un chico que no ve, que está ciego y que él estudia comunicación social. Así que bienvenido Fede a ser parte del equipo del programa Enfocados porque sé que van a ser muy útiles acá con nosotros. Bueno, hola Vero, gracias por invitarme y bueno, espero ayudar en lo que haga falta. En lo que haga falta, muy bien Fede. No sabemos todavía cómo nos vamos a organizar, pero siempre vamos a hacer algo útil. Así que te vamos a llenar de trabajo. A vos y a tu novia, que sabemos que siempre vas a estar dándonos una mano, que está acá acompañándonos. Bueno, acá que lo tenemos a Fede con nosotros, ¿qué te parece si le empezamos a preguntar? Yo siempre me pregunto como cosa mía, ¿cómo es su día desde que se levanta? ¿Cuáles son los obstáculos que puede encontrar en la vía pública o cuando toma el colectivo? Queremos tratar de pensar como él piensa, de sentir como él siente. Y siempre yo me pregunto, porque yo soy bastante impaciente, cuando se me va la paciencia, ¿qué te pasa Fede? ¿Se te va la paciencia también a veces o cómo es el tema? Un desafío a la tolerancia a veces, creo. Hay veces que sí, la paciencia se te va. Contanos a ver alguna experiencia de que te levantás y cuáles son esos obstáculos que empezás a encontrar. Bueno, te cuento. En realidad yo trato de hacer mi vida como una persona normal, una persona viviente. A pesar de tener la discapacidad visual, trato de llevarla de la mejor manera. Con algunas complicaciones, como hacer, por ejemplo, el manejarme en la calle, con el tema de los semáforos, con los cruces de avenidas. Eso te iba a preguntar, ¿no te da miedo cruzar una avenida? ¿Qué sentís cuando...? Porque vos sentís el ruido de los autos que vienen rápido, ¿no? Sí. Pasa que los semáforos hoy en día, como ven, son desastres. Viste, no te decís la verdad, decís lo que sentís, porque acá tenemos que ser espontáneos. Yo me doy cuenta que por ahí se centraba. Para que tomemos un parámetro, si el tránsito hoy es un peligro para cualquier persona que ve, que escucha, que transita con toda su capacidad motriz, ¿cómo no va a ser un peligro aún mayor para alguien que tiene una dificultad en este transitar? Contanos, Fede, un poquito, a ver qué sentís con las avenidas. Y mucha inseguridad, mucha inseguridad para cruzar, para... Cuando voy a probar a un lugar, me demoro mucho porque tardo una eternidad en cruzarla, por ejemplo. Y bueno, entonces estamos ahí nosotros, cualquiera o cualquier persona que puede colaborar para ayudarlo a cruzar, pero a mí me gustaría luchar por la independencia, por la independencia de cada uno. No son las personas las que no tienen capacidades, sino que es la ciudad o el medio el que es discapacitado para poder permitir a las personas a que fluyamos y que nos movamos como quisiésemos. Necesitamos que la ciudad sea una ciudad inclusiva, que ya esté reglamentada con cánones y con normas, que los incluya. Los semáforos, por ejemplo, estos, tienen que estar los semáforos en las avenidas, por lo menos en los picos o en las calles que más son transitables. Pero algo que tenemos que prestar atención es al usuario directo, aquella persona que hace uso de ese semáforo. Muchas veces sobre la Platonal Junín solemos escuchar a la gente o ver a la gente haciendo gestos porque el pitido de los semáforos es una contaminación, un ruido a la ciudad. Y no ayuda del todo, en un 100%, a las personas con discapacidad visual. Es lo que nos comentaba hoy Fede cuando nos decía que de por sí el ruido entre automóviles, la gente que va, el bullicio de la gente, no le permite escuchar con claridad el pitido de este semáforo. Deberíamos ir avanzando, ir hacia un proyecto urbano que sea el más óptimo para el desarrollo y no conformarnos con lo que exista hoy a la mano, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y ahora vamos a ir a una nota muy interesante con el juez de falta del municipal, Guillermo Unisky, que nos va a hablar más del tema de las veredas, del tema de la reglamentación, del tema de los cascos. Ellos están para hacer cumplir las reglas. ¿Sabían que se pueden hacer denuncias por las veredas en mal estado? Tenemos que empezar a inducir a que los ciudadanos colaboremos, colaboremos con todas las personas que hoy están necesitan. ¿Qué nos comprometamos? Todos nos comprometemos un poquito más y vamos a tener la ciudad que queremos. Tuvo muchísimo éxito la nota que hicimos con el juez de faltas de municipal, Guillermo Unisky. Entonces decidimos volver a llamarlo para tener más preguntas y que nos cuente un poquito más qué pasa en todo esto. Hoy lo trajimos acá para que ustedes lo puedan tener en vivo, en su casa, y para que nos pueda contar qué pasa con las infracciones municipales, qué pasa con el uso de casco, cómo tiene que ser, cuánto salen las faltas. Entonces por lo menos vamos a cuidarnos un poquito. Si no tenemos en cuenta nuestra vida, lo que nos cuesta después pagar una multa y poder sacar nuestro auto o nuestra moto otra vez. Hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo quería que nos cuentas un poquito sobre el tema del uso del casco. A mí me preocupa mucho, ¿sabes por qué? Estuvimos con Alfredo Revidati y nos contaba la gravedad que son los accidentes de tránsito hoy en Corrientes. Así es. Por el gasto que ocasiona. Así es. Entonces quería que vos me cuentes desde tu situación en la infracción municipal, ¿qué nos podés contar sobre este tema? La gente tiene que saber que el no uso de casco no es una situación que puede ser elegida por la persona. Yo uso si quiero y si no quiero no uso, es mi vida, hago lo que yo quiero. Porque existe un delito que se llama abandono de persona. Todos aquellos que tienen cierta responsabilidad tenemos el deber de socorrer en determinados ámbitos a la persona que está en ese momento accidentada. Entonces, si una persona no usa casco, ¿qué es lo que pasa? Tiene un siniestro, porque ya no es un accidente, tiene un siniestro y se pone en marcha todo un engranaje que significa costos, pesos que gasta el Estado municipal y provincial para socorrer a esta persona. Contanos, ¿cómo es el tema? Por ejemplo, tiene que venir la policía, eso cuesta porque hay que pagar combustible, el policía tiene que distraer su tiempo en vez de ir a perseguir al delito, tiene que distraer su tiempo ante un siniestro de tránsito, tiene que venir la municipalidad con todos sus móviles para poder ver y labrar las actas que correspondan, tiene que venir todo el sistema de salud, las ambulancias, el hospital tiene que bloquear camas, la emergencia del hospital-escuela está abarrotada de gente por siniestros de tránsito. Es verdad. Y resulta que no tenemos camas para personas que realmente necesitan, gente que está por tener familia, gente que tiene enfermedades terminales, gente que tiene que operarse. Entonces, no hay cama porque la gente decidió salir sin casco. Entonces, no es tan simple decir, yo no uso casco porque es mi vida. No, porque si traemos fondos de toda la comunidad, provincial y municipal, se distraben fondos para socorrer a esa persona. Entonces, por eso es que las normas prevén penas muy severas para la falta de casco. Contame un poquito, ¿cuánto puede salir una multa por falta de casco? Y una multa por falta de casco está alrededor de los 1.500 pesos. Una persona. Una. Ah, si los dos no tienen... Generalmente, si van dos son 3.000 pesos. 3.000 pesos por no tener el casco, ojo. Por no tener el casco puesto, porque algunas personas tienen mal puesto y otras personas tienen el codo. Y eso no es usar casco. El casco tiene que estar bien puesto con el precinto que corresponde y tienen que ser los cascos que están autorizados. No cualquier casco. No pueden ir con un casco que se utiliza en las obras. Por ejemplo, porque el casco que se utiliza en la obra, ante el menor golpe, se despide el casco. Y el casco lo que sirve es para proteger a la persona. ¿Y qué pasa si encima de no tener casco llevan a dos menores? Bueno, entonces ahí tenemos también, si llevan a dos menores, tenemos otra infracción que suman aproximadamente 2.000 pesos por cada menor que nos lleva. Entonces imagínense, tenemos 1.500, supongamos que el padre y la madre no tienen casco, son 3.000 pesos, más los menores que van, más supongamos que no tienen registro, ahí tenemos 500 pesos más. Es decir, es un monto. Si bien el objetivo nuestro no es juntar dinero, pero las multas son altas para tratar de también disuadir, ya que a pesar de las campañas y de las charlas, hay gente que sigue cometiendo la infracción. Entonces el único remedio que queda es cobrarle la multa. Hay que ser un poco mano dura con el tema de los inspectores de tránsito, ¿no es cierto? Salir a ejercer la autoridad de las normas que existen. Vos me habías contado que habías elaborado cuando eras concejal unas normas, ¿de acuerdo? Que abordan hacer la discapacidad. Así es. Hay que hacer caso, ¿no? ¿Ustedes también se hacen denuncias por las veredas del mal estado de los vecinos? Sí, también la gente puede hacerlo. ¿Pero no se hacen? ¿Se hacen muchas o no? No, no, no se hacen casi nada. No se hacen casi nada. El vecino tiene la obligación de tener la veredada en condiciones, sino la municipalidad puede reparar, la íntima primero, después puede repararla y después le pasa la factura. Entonces muchas veces conviene que el vecino las repare, porque algunos lo pueden reparar el mismo vecino que tiene conocimiento de la bañilería, puede tener un pariente a que venga otro y que la repare, porque eso va a tener un costo mayor. Y en definitiva no es solamente para que quede linda la vereda. Pensemos en el otro, en el anciano, en la persona que anda en silla de ruedas, en la persona que no ve, que realmente no puede desplazarse, estos tres grupos, digamos, de personas, no pueden desplazarse normalmente en la vida pública debido a, por ejemplo, la vereda del mal estado. Nosotros estamos haciendo una campaña de las veredas porque Flor, la chica que está con nosotros, que tiene que moverse en silla de ruedas, nos pide por favor que estén las veredas en buen estado. Entonces hicimos una campaña de los vecinos, vamos a construir una reglamentación donde se pueda empezar a obligar un poquito más a los vecinos a poner sus veredas en buen estado. Gracias Guille por estar con nosotros y después quiero seguir abordando otros temas. Si tenés alguna pregunta para hacernos, que pueda abordar a tu pueblo, a tu lugar donde vos vivís o a la misma ciudad de Corrientes, escribinos. Nosotros les la vamos a hacer llegar a Guillermo y la vamos a abordar acá en público. Cómo no. Muchísimas gracias Guille por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima. Es necesario tomar todas las medidas de precaución. Por eso yo confío en los seguros del banco. Con los seguros del banco vivís seguro todos los días. Banco, el banco de corrientes. Banco, el banco de corrientes. van un sistema de confianza. Brunel te hace la vida más fácil. Siempre en proyectos y obras. Elegí Brunel. Brunel Electricidad. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Un homenaje a Santiago, que fue una persona que pasó por la Fundación, con quien nos encarillamos un montón, fue nuestra familia del corazón. Queremos agradecer a todas esas entidades que nos ayudaron para poder darle una mejor calidad de vida. Y este es el homenaje que hicieron las chicas pasantes, las chicas de la Universidad de la Cuenca del Plata, que están trabajando con nosotros. Este es un trabajo práctico, que ellos, sin darse cuenta, están haciendo mucho bien a la comunidad, empoderándolos. Hoy, nuestro homenaje para Santiago. Estamos yendo al barrio Esperanza a visitar a Santiago. Hace 20 minutos salimos del centro y ahora tenemos que doblar a la derecha para tomar un camino de mucha tierra, que ya lo van a ver. ¿Estamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Se nos pasó volando el programa, está terminando Fede, así que tenemos que despedirnos. Déjenme decir solamente una cosita que nos tiene que quedar con este material y con este trabajo. Se puede hacer mucho con solamente poder emplear la voluntad y la sinergia. La sinergia significa el trabajo en conjunto de muchas personas y de muchas entidades. Logramos darle mejor calidad de vida a Santiago, conseguir una computadora, conseguir esas ventanas para su casa. Que me decía que entraban bichos de noche, gracias a las ventanas ya no entraron más. Y bueno, nada, creo que dejó en muchísimos voluntarios el corazón latiendo para hacer mucho más por aquellas personas que necesiten. Bueno, ¿vamos a despedirnos? Sí, la verdad que un gusto haber compartido con ustedes este enfoque y que esperamos que se hayan divertido como nosotras. Contame Fede, ¿cómo te sentiste? Bueno, la verdad que gracias. Gracias a vos, Vero, por haberme invitado. Y bueno, espero que la gente tome conciencia para que podamos mejorar día a día y tener un corriente mejor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar enfocado y te esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!